Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Este es el airdrop de Ramesta. ¿Por qué lo traemos? Porque es un valor que ya está en CoinMarketCap, tiene una capitalización de 200 millones de dólares, son 100.000 millones de tokens, salió hace aproximadamente dos años, está en el mundo de los justos y bueno, creo que merece la pena echarle un vistazo. Es más, diría que incluso hasta merece la pena comprarlo, ¿vale? Son 2 millones de tokens y está cotizando en Bitmap. Tuvo un petardazo no hace mucho y subió a la zona del dólar, pues se puede comprar ahora que está en 20 céntimos y venderlo en la zona de 90 céntimos. O sea, tiene airdrop por un lado y por otro lado, cuando llega a esa zona, venderlo, ¿vale? Venderlo claramente, tiene un por 5. El airdrop que te pide, pues muy sencillo, te da 22 tokens, que es muy poquito, pero bueno, si tiene una recuperación, un por 5 son 25 y un por 20 son 100 dólares. Pues no está mal, por algo que te va a durar a la nada respetable cantidad de 5 minutos. Un euro por minuto. Ya está, ¿vale? Con posibilidad de ser 20 euros por... Si multiplica por 5, 5 euros por minuto y si multiplica por 20, 20 euros por minuto. ¿Qué te tienes que hacer? Te tienes que unir al airdrop, luego te tienes que unir a su canal de Telegram, seguirles en Twitter, Twitter que tienen aquí desde el año 2021, ¿vale? Ramesta, tiene aproximadamente 3.800 seguidores, no son muchos. Pero bueno, al final este tipo de gente empieza con DeFi y crea tu monedero sobre la capa 2, la brocha en capa 2. A ver, tienen que hacer cosas. A ver, ¿qué nos gusta? Nos gusta el logo. Me parece un poco el logo de la gente a 20, 30, con lo cual, pues oye, nunca se sabe. Aquí puedes comprar y vender. Nueva generación de Proof of Stake mecanismo, incrementa la seguridad, reduce la descentralización, recompensa justas para validadores, red descentralizada. ¿Qué más tiene aquí? Te unes, te registras, colocas tu correo, colocas tu dirección donde te van a enviar los tokens, ¿vale? Son de serio, perfecto, nos valen. A ver si está aquí el contrato, cadena, aquí tiene la cadena, a ver qué cadena, curioso. Vale, pues tiene unas cuantas transacciones, son 120.000 transacciones diarias. Pues no está mal. Oye, pues no está mal. Pues son unas cuantas. Son unas cuantas, sí, pero bueno, aquí transacciones hay pocas. No lo sé. Nos regalan pasta, pues estupendo. Retuiteas el tuit que está fijado, que es este. Vale, este es inicial. El fijado aquí, perfecto. ¿Qué más? Das tu dirección de Twitter, retuiteas, tu Telegram, te unes a la, te unes a su botón de Instagram, perfecto. Colocas su dirección de Instagram, te unes al promotor, tanto al Twitter como al Telegram, y ya está. Y aquí te dan tu este. Por lo cual, te dan tus 22, y a partir de aquí, referidos. Te puedes ganar, pues oye, otro poquito, pues puedes hacer a lo mejor otros. 5 y 5 son 10. Objetivo con esto, 10 multiplicado por 5, 100. Vale, multiplicarlo por otros 4, 400. Por 5 minutos y el tiempo que trabamos al hacer el vídeo. Bueno, proyecto interesante, mil millones de tokens, vale 0.2, con un poquito de suerte lo llevamos al 1, y puede que del 1 vaya al 4, que serían 4.000 millones. No le damos mucho más chance que esto. Y, hombre, pues oye, pues hay que darle... Pues 5 dólares son 5 dólares, uno por minuto. Como decimos nosotros, un abrazo y hasta siempre.